La reunión, ¿verdad? Cuando termina la reunión Apagan el screen recorder No siguen grabando Y misteriosamente La cámara se queda prendida ¿Me entendieron? Y por más que tú busques Y donde que la tengo Pero no hay aplicación ¡Fua! Se queda prendida Tuve que dedicar como dos horas A buscando dónde era Y desactivar entonces los cookies Cuando yo salgo de... Dejan un programa aprendido Dejan una aplicación corriendo Y mientras tú asumes que tú estás solo Te están grabando todo lo que tú estás haciendo ¡Oíste! ¡Ey! ¡Ey! ¡Reco mundial, compadre! Ok, vamos Ya vieron la parte ahí del... Cosa, déjame ver ¿Qué formato utilizo? No, profesor, el recurso muente Sí, pero imagínate hoy Ah, mira, hay un ejemplo aquí Le voy a mandar este ejemplo ¡Guau! Déjame agregar Le voy a mandar este ejemplo Le voy a mandar a la página De Linda Es que tú recóndame, papá Porque yo voy saltando Yo no... Si te mando a la página Tú vas a buscar Quizás Vas a tener que buscar mucho Mientras yo te estoy dando lo preciso aquí ¿Verdad? Entonces Vamos a hacer otra cosa aquí Vamos a agregarle ¿Qué? 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 A la página ¿Cuál? A la página 2 Sí, vamos a intoxicar la página 2 Y la página 2 Déjame ver el código que copié Que es lo que me trae Me trae ¿Cuál? Tipo de letra Ok Entonces Vamos a variar la página 2 Y vamos a ponerle que la página 2 Una cocina ahora Su, su, su Paginado Paginado Mírenlo ahí Ahí se va a hacer contenido de la página 2 Ahora vamos a cocinar Ahora vamos a ver el efecto de la página 2 Acá Ticu, ticu, ticu Ticu, ticu, ticu Ticu, ticu, ticu Ahí ¿Quién le hace los sonores? Ahí está ¿Qué es lo que está? ¡Tacá! ¡Echale! Miren, miren qué bonito sale ahí Ven ¡Ey! ¡Qué, boy! ¡Ey! Está mejor ahí, ¿verdad? Ok Vamos a pasarle el código ahora Acá Ticu, ticu, ticu El código es un copypate Déjame mandarlo aquí Voy aquí Mira, cuando se lo mando ahí Ustedes lo único que tienen que hacer Así mismo Copiarlo del cosa Del 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 chat Y así mismo lo copian al cosa Es mejor así Que bueno Entonces Aquí que vimos Vamos a ver Aquí que se vio Vamos a ver Las me ve Aquí vimos En la página Vamos al código fuente Y aquí vimos Ok Me están viendo, ¿verdad? Aquí me dice Aquí me dice que cambio El tipo de De color A Oliver Que es un tipo de color En inglés Face Me da la opción de cambiar El tipo de letra A comenzar Aline 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 al centro Aline al centro Ok Eso es lo Esa es la primera parte De arriba Del título La segunda Deja ponérselo aquí Aquí Para que vayan poniendo Esta parte de aquí Esto Eso Corresponde a Esta parte De aquí Esto aquí Esto aquí Ven Página 2 Eso de ahí Corresponde a eso Ahora Esta parte De aquí Abajo De aquí Abajo Donde dice Fon Fon Es como Como letra Fon Tipo de letra Fon Face Come Insac Igual Descubre los platos Ese es el contenido De abajo Pero me falta Una cosa ¿Dónde está? Ah, bueno Mira aquí Lo que pasa es que La cocina Al alcance Pasa como Subtítulo Con H1 H1 Este Y H2 Sería este de aquí Que es más reducido El texto Se justifica Aquí en el centro Mira Align central Y aquí Se justifica A la derecha Digo a la izquierda Normal Entonces El eslab ¿Ustedes saben Para qué significa El eslab El B? La B No, no La B para negrita Fíjense Receta Para marcarlo en negrita Mira Receta Mira como está en negrita Aquí Está 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 Ven Consultorio Por igual Y libro Por igual Ve al principio Etiqueta B Y eslab Ok Ok Entonces Debajo Ya debajo No me presenta Nada más Bueno Entonces Ahí Con esa etiqueta Vimos entonces Los tipos de letra Y color O sea Tipo de letra En este caso Y color En el otro caso Que era El de aquí arriba Incluso aquí mismo Vemos el color Font El color De letra Oliver Si ponemos aquí El color De letra Vamos a ponerle Green Así Verdad Verde Lo guardamos Lo único que tiene que familiarizarse con Míralo ahí Verde 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 Vamos a ver Dark No 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 Dark Si yo sé Dark Dark Vamos a ver Si no Si Verde O no Verde Bueno Bueno Ese Dark Ese Dark Ese Dark Salía raro Violeta Papá Eh Dorado Dorado Como sería Gold Ah si Gold Ok Gold Ok Vamos a ponerlo De letra Vamos a grabar Y vamos a actualizar El dorado también salió amarillo Papá Mira Bueno Eh Ustedes saben Los colores no son perfectos aquí Entonces Que otro colores de inglés Vamos a hacer otra prueba Eh Grey Grey Con el agua El agua Que color Que cosa Grey Es El azul Es como celeste Celeste ¿Eh? El agua El azul Mira el grey Salió normal Vamos a ver El agua ¿Cuál es? Celeste O azul Claro No No me entienden En inglés Aqua Orange 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 Acuasi Acuasi Libu Se llama como una diosa No me ve El agua Tal y tal Como azul Cielo Está Sí Celeste Y entonces Otro color Rubi Rubi Orang Orang Tiene que funcionar Creo Orang O naranja Otro Dígame otro color raro Violet 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 ¿Verdad? Ajá Vamos a ver No, oye que dice Aparece como El dark green No, hay colores Hay colores Como que no Como que no cuadran Eh, ok Vamos entonces En que era que estaba Oliver delante Vamos a poner su Oliver Oliver ¿Vieron entonces Cómo se cambian los colores? No, Oliver Oliver ¿Es Oliver? ¿Es Oliver? No, nítido Lo dejamos así Oliver No se ve mal Ok, entonces Vamos a seguir Belkin Déjame ver Probamos el tamaño Probamos el color Digo no Probamos el tipo de letra Y el color ¿Saben que nos falta? Ok, le di ese código Para atrás Déjame darle link Para no ser mala gente Y Y que puedan buscar Hay otra cosa más Acá Esto es en vivo Compadre Digo en vivo Y grabado Así que no sé qué Guau Bien Entonces Ahí tienen el link Que yo tengo OJEME A ver Atributos Hay Ahí es que voy Ahora Ahí es que voy Ahora Acá El atributo SAI me dice Que este que está aquí El SAI me dice Que es 4 GTE No sé por qué El GTE Ese es para el tamaño De letra Si papá Pero porque el GTE Tranquilo Lo voy a averiguar Ahora Vamos a ver Ese es para el tamaño De letra Yo sé que el tamaño Lo que quiero ver La opción Este Mira los colores Los colores son Mira la tabla de colores Ahí Seguro que lo tengan Tan bonito Eso ¿Ves? Mira el Dalgrin Ahí ¿Dónde está el Dalgrin? El Fuchsia El Fuchsia Mira Pero grabense Los nombres En inglés Tienen el link Para que lo vayamos Por lo primero Que me grabaron La recién Yo lo guardé En mi drive Ok Entonces Vamos a aplicar El tamaño A esto Déjame ver ¿Dónde le aplica tamaño? Fonsight PR No Ahí no nos interesa Por arriba Sí Vamos a ver Donde que lo hace No No veo tamaño Ahí No Está igual Está igual Ahí Está igual Igualito No veo El Fonsight Ustedes lo ven Yo no lo veo Nada más Vivo el tipo De letra Más lo veo Yo lo quedo Mucha vez No Mucha vez Mucha negrita Bueno Entonces Vamos a hacer Una siguiente Como él no me da El ejemplo De Fonsight Y yo soy un tigre Que me gusta Verde Vamos a hacer Las modificaciones Fonsight Y nosotros En la página En la página 4 Vamos a poner Este mensaje Este mensaje Dice que ese texto Dice Este texto Es el más grande ¿Ven? El yelquín Como que no hizo Ningún efecto Vamos a ver Yo lo voy Igual Ya no lo hice Yo lo hice yo Dice que esa es la más grande Bueno Vamos a ponerla más chiquita Entonces Vamos a ponerle un 2 A ver Ay Mira aquí 6 4 Vamos a ponerle 2 Pero como que Verde el que me engaña Digo Esa Verde el que me engaña Vamos a ver Míralo ahí Pero vamos a hacer El cambio Y que el otro Es la más grande Pero yo Se va a poner 10 Yo sabía Yo sabía Y a ver que también El quineo Acá Vemos como cambiar El tamaño Entonces El tamaño Si lo vamos a aplicar A la parte Nosotros tenemos Ya sabemos Que el tamaño Se hace de esta manera Fonsight Aquí Vamos a adaptarlo A la parte Por ejemplo Quiero adaptar El título De aquí arriba A un tamaño grande Esa página Esa es la comunidad Que se salga De la página Aquí Entonces Que yo hago Copio aquí Y entonces Veo como voy a modificar Me dice Fonsight Tac Ok Entonces yo asumo Que lo que no debía Ahora Déjame ver Cómo lo hago Pan, 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 pan Pan, pan, pan Fonsight Ok Me dice entonces Que debería ser El mensaje Hasta aquí Déjame ver Digo Belgel Eh Estamos Belgel Muy Belgel Aquí Y le vengo aquí Y le pongo el mensaje Ahí Vamos a ver si funciona Déjame ver Fons Aunque yo entiendo Que hay un phone Que se puede eliminar Aunque eso yo entiendo yo ¿Verdad? Pero vamos a probar Pero eso no aumenta el tamaño Pero quita la ponga H1 En la etiqueta Entonces ok Exacto Entonces vamos a quitar Bien Buena observación Vamos a quitar H1 En la etiqueta Y entonces en ese código Yo lo que veo nada más De abundante Es que tiene Do phone Pero vamos a ver ¿Verdad? ¿Verdad aquí? ¿Verdad aquí? ¿Verdad aquí? Que probé Que probé el tamaño del contenido de la página 4 aquí yo mandé esta y yo le puse aquí y 7 en 720 pero yo quiero ver yo quiero el tamaño el aumento de la correlación al otro momento verdad sí ok entonces hay un fonsai que está de más y digo este site además pero yo entiendo que también hay un fonsai que va de más si yo creo que yo creo que el delante el delante lo siguiente mira aquí tú abro un fonsai y abro un fonsai pero con monstruo que estos dos fonsai aquí están demás pero vamos a dejarlo así déjame ver vamos a dejarlo acá ok ahí lo mandó sin una coma ya no se nos fue ahí para que no iban ok vamos a dejarlo acá y acá vamos a quitar pero podemos darle a esta cuestión vamos a darle un 12 a ver por qué a ver lo que hace si me incremento el chismar y déjame ver no queremos un chismar pero muy chismar verdad pero también muy chismar pero no está bien ahora lo que vamos a hacer una cosa espérate para que se resalte más vamos a darle un color más llamativo un color más llamativo un color más llamativo y otra cosa vamos a darle aquí un B para que lo ponga en el link para que lo ponga en el link este paro que no voy eh tu sabes ok belgelkin de nuevo wow belgelkin vengo aquí ahí sí está acentuado ahí está ahí está líquido entonces eh bueno que necesitan porque ya vimos eh déjame poner el código aquí cómo cambiar ese es el tamaño ese fue contenido texto grande eh por ese contenido no salió eh nada más puso contenido página 4 déjame ver pero hay otro contenido si pero yo lo que entiendo que nada más salió esa parte que decía este texto grande no salió ese de la página yo estoy usando la página 4 espérate cuando yo no lo estoy usando eh espérate página 4 si míralo ahí pero nada más salió una sola cosa porque fíjense esa es la página 4 ahí hay que buscar cuál es el más contenido ah bueno porque no sale el título no porque el mensaje no no una cosa sustituyó la otra tú te fijas porque por ejemplo el mensaje que debería ir en la el el tu te bebe mamá ya me dice que lo voy a traer ya dijo que ella iba a ir a la escuela ella dijo que ya iba ahí para la escuela ella no sangría o sangría ahora ella no sangría ahora ella no sería y ¿porque yo te tengo que dar información de tu mamá? deja a tu mamá tranquila que viva pero bueno cierto ahora no nada para hacer la información ¿hay un maco ahí? ¿hay un maco? ¿hay un maco? Lo podemos ayudar mutuamente, usted me da información. No, 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 ninguna información. Ninguna información. Hay un maco ahí, papá, en la página 4. ¿Qué es lo que está pasando? No apresenta el título y también se borra la página 4, el contenido. Bueno, la conclusión que yo llego es que te borra el ponce y después lo pongo de nuevo el código. Pero que puse el fonsai, pero te desayuna es la cosa. Déjame copiarlo. Es un mismo que te borro y después lo pongo de nuevo. No, déjame copiar un fonsai. El fonsai que copio ahorita. Chacacheca, 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 chacacheca. Chacacheca, 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 chacacheca. Después, no te pusimos fonsai aquí, acá, aquí, acá, aquí, ¿verdad? Y, pero no lo vamos a poner con ese mismo tamaño. Esa es la página 4, ¿verdad? pero aquí lo vamos a poner tamaño 8 y le vamos a poner un color oliver oliver igual para seguir con la misma y aquí le vamos a poner noticias color color 1 noticias sí 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 ok pregunta sabe utilizarlo ya vieron cómo se utiliza vamos que quiero ver cómo cómo aportan dígame el fonsai y el color lo vieron entonces que van a hacer agarren su página y modifiquenla modifiquenla bien o sea miren los colores frescos que yo le puse mira como yo lo considero más fresco entonces miren ese título así el título de arriba así tiene que ir como un título así grande y un color llamativo un frame que lo tenga así entonces aquí yo tengo un frame ahí pero ese frame no me gusta o sea debería ser de frame más corto hacia acá vela hacia acá más corto y que ofrezca de este lado lo link de las redes sociales y aquí pudiera tener un par de frames que hable como de cierta noticia pero cada vez que nosotros pinchemos algo para que entendido vayan modificándole y dándole una tonalidad diferente a su clase y ahí mismo que entonces aprendieron algo y no se vayan a metir a la foto porque esto es guinier récord está comentando aprendieron algo bueno ya aprendemos mucho más y lo demás que dicen copia el código que está ahí en cosas para que lo practiquen ustedes en sus páginas yo voy a hacer una copia de mi página en venta los colores yo lo envíe a los colores también yo mandé el link papá no te preocupes que ahí también también los colores lo podemos utilizar tanto en tanto en en con el número del color y hay otra forma con el código también pero la otra forma no no se la puse ahí pero la guache que a ver ok entonces lo que hicimos nos comunicamos después pues no se la puse no se la puse no se la puse